Los profetas de tu hijo quisieron saber de ti, hasta soy digno, Señor, de escuchar tu dulce voz. Sobre ti, amigo, Señor, limpies nuestros corazones. 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 Sobre ti, amigo, Evening onions nuestros corazones. Sobre ti, amigo, veritas mis corazones. Sobre ti, amigo, Señor, limpies nuestros corazones. Sobre ti, amigo,村, limpies nosrica. Sobre ti, amigo, nuestro corazón. Sobre el idspsolsy, doce mis вчетуán. Gracias por ver el video.